Hay pruebas científicas con esto que se habla del carbono 14, etcétera, que expliquen cómo es posible que este lienzo haya perdurado todavía visible durante tantos siglos. Estamos hablando pues ya prácticamente de 20 siglos, de cómo haya perdurado este lienzo todavía reconocible. Hay pruebas científicas y hoy déjenme decirles que a propósito de estos días santos tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe don Luis Sánchez Alcántara, diplomado en teología, especialista en bibliotecas teológicas. Bueno, la verdad, con un currículum impresionante, diplomados de espiritualidad y desarrollo humano, filosófico, teológico, especialista en ciencias religiosas como cristología, eclesiología, historia universal de la iglesia, historia de la espiritualidad de las religiones y sectas del mundo, diplomado en sagrada escritura y diplomado en liturgia y en teología pastoral, entre otros muchos estudios que lo avalan y que le dan una fortaleza, pues yo diría que también no solamente académica, sino espiritual. Muchas gracias Luis por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A propósito de estos días, se nos ocurrió aquí que era muy importante hablar de ese símbolo que trasciende lo católico e incluso lo cristiano para convertirse en un símbolo universal, en un gran debate entre lo científico y lo teológico que es la sábana santa, actualmente en la Catedral de Turín en Italia. La pregunta fundamental es, por supuesto Luis, ¿es auténtica la sábana santa? Yo pienso que desde el punto de vista no solo de la ciencia, sino de la razón, existe un cúmulo de evidencias científicas que nos permiten afirmar, sin errar, que la sábana santa de Turín es lo que afirma la tradición, es el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús cuando fue colocado en el sepulcro y que de alguna forma extraordinaria dejó grabada su imagen de frente y de espalda. Y que podemos contemplar entonces la fisionomía de Jesús de Nazaret y también de una forma gráfica, realista y cruel los padecimientos que atravesó al final de su existencia, desde Getsemaní hasta su crucifixión. Entonces no creo que sea tan fácil argumentar en la actualidad que la sábana santa pudiera ser una obra desde medieval, del renacimiento o contemporánea. El cúmulo de investigaciones científicas que comenzaron desde 1898 han venido aumentando los datos en torno a su autenticidad sin poner de antemano la fe de la tradición, como sostiene la tradición. Este es el lienzo de Jesús, no. Gracias a la evidencia científica, en conjunto podemos afirmar, este es el lienzo de Jesús de Nazaret. Perfecto. Lo platicábamos un poco antes de entrar al aire. Nos mencionaba Luis acerca de la existencia de la sábana santa data desde el primer siglo, desde el año 55 después de Cristo, si estoy bien. Un poco antes, sí. Exacto. Entonces es impresionante cómo tenemos hoy registro de la sábana santa desde hace tanto tiempo, cómo ha perdurado. Me estabas contando un poco que me gustaría que lo ampliaras. Todo el trayecto que ha tenido para que hoy se encuentre en la Catedral de Turín. Así es. Podríamos establecer siete momentos históricos principales de la sábana santa. En el momento en que se emplea aquel lienzo nuevo, blanco, para cubrir el cuerpo de Jesús. Lo envuelven y es colocado en el sepulcro. Luego, después de la resurrección, es lógico que la primera comunidad cristiana conservara todos los elementos que formaron parte de la vida de Jesús, aunque a él lo habían visto durante 40 días, ¿sí? Y lo conservaran con respeto. El testimonio de la existencia de la sábana santa en los primeros siglos está relacionado precisamente con el rostro oficial de Jesús. Si no hay un testimonio en los evangelios, en los cuatro evangelios, de cómo era su aspecto físico, entonces, ¿por qué esa representación clásica de una cabellera larga, ondulada, dividida, de bigote y barba poblada? O a veces hasta como bifurcada. ¿De dónde? Contemplando el rostro de la sábana santa, es que los artistas pudieron entonces darse una idea. Porque también la exigencia del arte religioso. Tenían que tener un rostro original de Jesús. Y aquellos que conservaron la sábana santa, de ahí tomaron el modelo para representar el rostro en los primeros siglos. Luego, en Edesa, a partir del segundo siglo, se habla de la presencia de un lienzo del rostro de Jesús. Hay una tradición de un evangelio apócrifo. Se llama la carta de Jesús al rey Abgar y del rey Abgar a Jesús. En donde se dice que él estaba enfermo y que invita a Jesús a que... ¿Quién era el rey Abgar? Era un rey pagano, en Urfa de Turquía. Que, según esta leyenda apócrifa, él conoció de Jesús que curaba a los enfermos. Y él, padeciendo el lepra, le escribió una carta invitándolo a que fuera a vivir con él. Porque sabía que también querían acabar con su existencia. Y él le dice que no, porque esa era su misión. No tenía ningún problema. Pero que enviaría después de su resurrección a uno de sus discípulos, llamado Taday. O una variante, Tadeo. Y entonces... San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. Y entonces, se conoce históricamente la existencia de este rey. Y también el desarrollo del cristianismo en el segundo siglo después de Cristo. Permanece guardado esta reliquia con el rostro de Jesús. Hay algunas guerras de enemigos en la ciudad de Edesa. Y como un símbolo de protección, sacaban esta reliquia, rodeando las murallas, caminando sobre las murallas. Y le servía de protección. Después, el imperio de Constantinopla, siglos más adelante. Sabiendo de su existencia y del valor que tenía, manda de un ejército en el siglo IX. Y entonces, varias veces intentaron apoderarse de aquella reliquia. Y la ciudad de Edesa les había mandado varias copias. Pero ellos conocían perfectamente aquel lienzo. Así que, finalmente, ceden. Le ceden la reliquia. Y permanece ahí a partir del siglo X. Y es, con la Cuarta Cruzada, en 1204, desaparece no solo la sábana, sino otras reliquias de Cristo. Y entonces, en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, aparece ahora la sábana santa en Lirey, Francia. En manos de un caballero que era descendiente de los caballeros de la Cuarta Cruzada. Él solamente argumentaba... ¿No tenía que ver con los merovingios o algo así? No, todavía no. Él argumentaba, porque la iglesia de Francia le preguntaba cómo había adquirido aquel lienzo. Porque ya se hablaba no solamente del rostro, sino de la imagen completa, de frente y de espalda. Entonces, él decía que lo había adquirido como un botín de guerra. La tercera generación, la nieta de aquel caballero francés, viuda, sin hijos a quien heredar, cede la sábana a otra familia noble, la casa de Saboya, quien más adelante serían los reyes de Italia. Y entonces, ellos del Lirey, pasan la reliquia a sus casas en Saboya. Por el contexto histórico, en 1578, deciden trasladarse a Turín, Italia. Y a partir de ese momento, la sábana queda ahí guardada. La catedral de Turín. Hay pruebas científicas con esto que se habla del carbono 14, etcétera, que expliquen cómo es posible que este lienzo haya perdurado todavía visible durante tantos siglos. Estamos hablando, pues ya prácticamente de 20 siglos, de cómo haya perdurado este lienzo todavía reconocible. ¿Hay pruebas científicas en este sentido? Sí. Bueno, no hay ningún problema sin necesidad de tratar el tema de la sábana santa, porque en los museos egipcios se conservan todavía lienzos de dos o hasta tres siglos. ¿O tres milenios? Tres milenios. Tres milenios. Tres milenios. Entonces, no hay ningún problema, según las circunstancias, cómo se conservaran aquellos lienzos. Entonces, en el caso de la sábana santa, no habría ningún problema si, especialmente, pues considerarlo como un objeto sagrado, se guardara en relicarios. De manera que el clima ambiental no les afectara, ni la humedad, ni el calor o el frío. Es en 1898, cuando se toma la primera fotografía, la fotografía también, que apenas se estaba desarrollando. Le proponen al rey de Italia tomar una fotografía convenientemente, porque en caso de que ya había un incendio que había quemado parte de la tela, pues por lo menos conservar en una imagen el testimonio de la sábana santa. Entonces, en ese entonces, un abogado, secundopía, fue llamado para tomar las fotografías oficiales, cuatro fotografías. Entonces, cuando empieza a revelar aquel negativo, empieza a darse cuenta, el negativo, la imagen negativa, como se puede contemplar en la pantalla, puede observarse mejor la imagen de la sábana santa. Y entonces, no puede haber duda, las imágenes grabadas son las imágenes de un hombre que padeció al final de su vida las torturas descritas en los evangelios. ¿Es una prueba de la existencia de Dios? De Jesús, podríamos decir. Dios Hijo. De Jesús de Nazaret, el que la iglesia afirma es el Hijo de Dios. Dios Hijo, además de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. En el siglo pasado, únicamente se conocía la tradición del padre de Alejandro Magno, que había muerto durante el combate. Y en ese combate, una flecha la atravesó uno de los ojos, el cráneo. Vivió durante unas horas y luego murió. Y nadie supo dónde quedó su tumba. ¿Quién era, Filipo? ¿Perdón? ¿Filipo quién era? El padre de Alejandro. Bueno. El padre de Alejandro Magno. La arqueología descubre los restos de una tumba. Era una tumba de un noble, por el contexto, los elementos que había. Y sobre todo lo que llama la atención en este cráneo, una lesión en la órbita. Y entonces, lo que dice la tradición histórica de que el padre de Alejandro Magno había sufrido esa lesión, lo confirma la evidencia arqueológica. De la misma manera, con la sábana santa, los estudios de tipo histórico, médico, vienen a confirmar lo que los evangelios mencionan. La forma en que Jesús fue padeciendo desde el jueves en la noche, en Getsemaní, en la noche, en el juicio, en el proceso con Pilato y en su crucifixión. ¿Cómo fue esta terrible tortura que él vivió, todas las agresiones físicas que sufrió, aún incluso antes de la propia crucifixión? Exacto. El primer sufrimiento que atravesó Jesús fue precisamente el sudor de sangre en Getsemaní. ¿Sudor? El sudor de sangre en Getsemaní. Este es un fenómeno raro, pero perfectamente descrito. En la literatura médica, ustedes pueden encontrar precisamente artículos de gente que suda sangre. Sea en alguna zona de la cabeza, de su cuerpo. Y esto se debe precisamente a determinadas condiciones. El estrés que estaba padeciendo Jesús en ese momento, sabiendo lo que iba a atravesar el sufrimiento. Entonces, digamos que es un doble padecimiento de lo que él iba a atravesar después en Getsemaní, pero que lo había vivido en aquel momento. Y su cuerpo lo expresa mediante ese sudor, que no solamente se dio como lo representan los cuadros, el arte, las películas. Solamente en la cabeza no. Toda su piel empieza a amanar sangre. Y la consecuencia de este padecimiento es que toda la piel queda lesionada para los sufrimientos posteriores. Luego, en el proceso con las autoridades judías, una vez de aliberado, que era arreo de muerte, nos dicen en los evangelios que los guardias que lo custodiaban le vendan el rostro y empiezan a bofetearlo, a golpearlo. Diciendo, adivina, ¿quién te ha golpeado? Vemos en el rostro de la sábana santa, efectivamente, distintas lesiones. Esta es la reproducción. A ver, la imagen anterior. Esta es la reproducción de cómo se supone que era la posición del cuerpo de Jesús. Exacto. Como podemos ver en la parte superior, vemos una reproducción de la sábana santa, como se encuentra actualmente. Vemos que en la parte media, a lo largo de la tela, del lado izquierdo, presenta la impresión de la imagen frontal, con los brazos a nivel del pubis. Y del lado derecho, la parte de la espalda. En la parte inferior, vemos la reproducción de lo que los médicos y artistas han podido reproducir, de acuerdo a los detalles de esta imagen. Ahí vemos también la exudación de sangre, ¿verdad? También los detalles de la flagelación. Lo que ustedes ven precisamente... Claro, los latigazos que recibió. Los latigazos o azotes, exacto. Vemos el rostro de Jesús, su cabellera larga, sus bigotes y barba poblado. Vemos que el cuerpo, sobre todo las piernas, están un poco flexionadas. Así se mantuvieron debido al rigor mortis al momento de que murió en la cruz. Una serie de contracción. Exacto. Sí, ahorita vamos a hablar un poco de ese momento. Entonces, decíamos de las lesiones en el rostro, lo que encuentran los médicos. Es sobre todo la parte derecha que está más lesionada, los pómulos inflamados, también las arcas de los huesos a nivel... De un hombre alto y esbelto. Se calcula que, de acuerdo a la talla del hombre de la sábana santa, la estatura era de unos 78 a unos 81, con unos 80 kilos de peso. Entonces, aquí en la imagen a la izquierda, que es el negativo fotográfico, vemos efectivamente el cuerpo de Jesús y la representación artística del hombre de la sábana santa. Perfecto. Es que justo como mencionaba Ricardo, entonces no solo es prueba de la existencia de Jesús, pero también es la representación más fidedigna que podemos tener acerca de, pues, cómo era, al menos físicamente, ¿no? Y todo este proceso tan interesante que has mencionado, de su sufrimiento al momento de morir. Así es. Vemos entonces aquí, mira, aquí con este acercamiento, precisamente la frente inflamada, lo mismo que a nivel de las cejas, los pómulos. Entonces, vemos especialmente del lado derecho una inflamación a nivel de la mejilla en forma de triángulo, el cual corrobora el relato de Juan cuando es preguntado por Anás acerca de sus discípulos y su doctrina. Cuando le responde de Jesús, lo considera como un insulto, uno de sus servidores. Y entonces, nos dice el evangelista, se acerca a Jesús y le dice, así respondes al sumo sacerdote. Y entonces, él, teniendo un bastón redondo, le da un golpe. Algunas traducciones erróneas dicen que le da una bofeteada. No, nos dicen los médicos. Fue un bastón con un diámetro de cuatro o cinco centímetros de diámetro que fue asestado, ¿no? Hasta la derecha de Jesús. Es que es impresionante cómo de una imagen se pueden concluir todo este, o sea, todas estas, y también comparándolos con el evangelio, todos estos relatos. Pero, además, a mí me estabas comentando una cosa que me pareció extremadamente interesante, de cómo ha sido el debate para poder demostrar que no fue una pintura, que no se trata de una pintura. ¿No? Tú hablabas en el momento del incendio, pues, no solo fue el fuego, también se tiró agua sobre esta tela para poder, pues, apagar el incendio. Y justo, si hubiese sido, o sea, hablan de la evidencia, si hubiese sido una pintura, el agua... Podía haberse difuminado, sí. Exacto. Y quiero que brevemente nos platiques un poquito más de justo toda esta evidencia que demuestra que no es una pintura y que se trata de una imagen. Por ejemplo, y es como una prueba de laboratorio. ¿Se sabe que es sangre? Sí. En 1978 hubo dos grupos de científicos a los que se les permitió tener acceso, no solo para observar de vista, sino para tomar muestras y analizarlas en sus laboratorios. Un grupo de científicos norteamericanos, entre ellos miembros asesores de la NASA, y también un grupo de científicos europeos. Entre las muestras a analizar, eran no solo fragmentos de fibras de la tela, sino de las imágenes, para conocer de qué se componían las imágenes y de la sangre. Había un ADN. Todavía no se... No se sabía, pero bueno. Pero se sabe que no era pintura. La conclusión de la sangre es sangre humana y del grupo AVE. Una sangre común entre el pueblo judío y no tan común en Europa, donde ya públicamente se manifestaba la sábana santa, se presentaba al público. Lo que se sabe de la imagen, ¿qué es la imagen? A diferencia de las marcas de sangre, la imagen se compone de las fibras más superficiales de la tela. Pero estas tienen una dimensión de 3 a 4 micras. ¿Qué es lo que pudieron comprobar? Ah, bueno. Cuando se toma una fotografía de la imagen original y se lleva a un escáner, detecta la computadora que hay una relación distancia-cuerpo-lienzo. Cada punto del cuerpo quemó las fibras de la tela, de manera que las partes más profundas fueron las que menos grabaron la tela. Y las partes más pronunciadas del cuerpo son las que quemaron más. Lo reproduce esto la computadora, lo cual se puede reproducir un cuerpo humano. Entonces, como decíamos, en la época medieval, en la época del Renacimiento, ¿qué científico sería capaz de reproducir una imagen semejante? Ahora, si fuese, como dicen, una obra de un artista, se podría reproducir con otro objeto, con otra persona. Pero no se ha podido encontrar en el mundo una imagen con esas cualidades semejantes a las de la Sábana Santa. ¿Qué es lo que sigue revelándonos la Sábana Santa? ¿Continúan los estudios acerca de la misma, de lo que nos pueda ofrecer acerca de la historia de Jesús en estos dos mil años? ¿Todavía sigue revelando secretos, misterios la Sábana Santa actualmente? Así es. Es que no se puede decir que ya se ha dicho todo, porque si estamos hablando desde 1898 hasta la actualidad, que ya son más de 100 años, y aún así siempre hay información que sigue proporcionando. En el caso de los estudios de sangre, como bien comentabas, algo que interesa es el tratar de rescatar el ADN. Incluso se hablaba a principios de siglo, la posibilidad de clonar a Jesús en base a la sangre de Jesús. Algo relacionado como con el código da Vinci. Pero, bueno, al margen de la ciencia ficción, sí interesa para los científicos, médicos, los arqueólogos, los historiadores, conocer más sobre la información que puede proporcionar la Sábana Santa. Entonces, un dato, como tú mencionabas, que en la actualidad interesa y que se está asociando es, ¿qué relación hay de la Sábana Santa con las demás reliquias de la pasión? Una de las reliquias que más está asociada y que se viene investigando es el Sudario de Oviedo, que se encuentra en España. Eso, ¿cuál es la diferencia? Mientras que la Sábana Santa tocó y cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro, el Sudario de Oviedo, como se ha venido investigando, únicamente tiene manchas de sangre. Y este, sostienen los estudios forenses, cubrió el rostro de Jesús mientras se mantenía colgado en la cruz muerto. En ese momento, iba fluyendo sangre de sus narices, o sea, sus pulmones estaban encharcados. Y ese fluido, para no mostrarse al público, le cubrieron su rostro. Y en el sepulcro menciona Juan precisamente que cuando fueron Pedro y Juan al sepulcro, para comprobar que ya no estaba Jesús en él, vieron los lienzos y el Sudario que estaba sobre su cara, sobre el rostro de Jesús, pero ya no en el mismo lugar, sino enrollado. ¿Y del Sudario también se ha podido obtener estas muestras de sangre y de ADN? Y que, por lógica, vienen a coincidir con el mismo grupo sanguíneo del grupo AD. Se podría casi deducir que justo fue la misma sangre, no solamente la misma sangre, sino la posición de la sangre coincide con las manchas de sangre en la sábana santa, sobre todo los coágulos de la corona de espina. Qué interesante. Entonces, podríamos decir que es la reproducción de la pasión de Jesús, confirmado por la ciencia forense. Perfecto. Ricardo, ¿tienes...? Yo quería, estaba buscando, ¿te acuerdas de la isla que fue antes de Grecia, luego Turquía? Si tenía algo que ver, el lugar donde fue encontrada la... El lugar donde fue encontrada el último lugar de la Virgen María, que fue en este... Loreto. ¿Eh? La casa de Loreto. No. Este... Y si tenía que ver con la protección que le había dado el rey este turco a la Virgen, para que se posicionara ahí, porque hace rato me emocioné cuando hablabas de Juan, Juan, cuando le dice, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, y que él se la lleva, tiene miedo de que también le hagan algo, y se la lleva en un peregrinar muy largo hasta Éfesús. Ah, en Éfesús. Sí, sí, sí. Que antes era de Grecia y luego fue de Turquía, pero sí tuvo alguna protección de este rey que mencionabas hace un rato. Pero bueno, esto es apasionante, esta historia, y ha sido, la verdad, muy aleccionador y muy emocionante escucharte, Luis. Esta pregunta tal vez debimos hacértela al principio. ¿Qué te ha motivado a ti en la vida para indagar, para dedicar tu existencia a todos estos conocimientos sobre la religión, sobre Jesús, sobre la cristiandad? Sí. Bueno, es que son dos niveles o caminos de conocimiento hacia Dios, la razón y la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, dice San Pablo. Entonces, no hay problema, porque se basa en el testimonio mismo de Dios. Pero la razón, sin necesidad de contradecir a la fe, también es otro camino válido para acercarse a Dios. Y entonces, en apoyo a los argumentos racionales, viene esta evidencia. Platicaba con Vero hace un momento. El origen del movimiento científico no solamente fue la primera fotografía, sino los primeros científicos que, curiosamente, eran ateos, quienes después de investigar, concluían, esta reliquia no puede ser otra más que la de Jesús de Nazaret. Y la iglesia de aquel entonces era muy reacia a aceptar la intensidad, ¿no? Entonces, la iglesia que debería de defenderla era la misma que la rechazaba, ¿no? Y los que no aceptaban, incluso la misma historicidad de Jesús de Nazaret, son los que la defendían. Entonces, le decía este de un científico ateo junto con un científico francés, Paul Viñón, ¿no? A este científico ateo. Presenta sus conclusiones, después de dos años de estudio, a la Academia Científica Francesa. La Academia Científica sabía que tenía que publicar las actas, ¿no? Y le dijeron, viendo que usted está afirmando la existencia de Jesús, sin necesidad de afirmar que es el Hijo de Dios, nosotros nos vamos a negar a que publique algo, ¿sí? Él no tuvo ningún problema, pero poco más adelante publica una carta a las revistas, a una revista científica, a una misma revista científica, que dirigía Charles Richard, el gran fisiólogo francés, ¿no? Y él decía, yo no haya ningún problema para admitir la existencia física de Jesús, y mucho menos de que aún existan vestigios de su existencia en la Tierra. Se ha suscitado una controversia innecesaria, ¿no? Entonces, ahora podríamos entender las palabras de Juan Pablo II, que en 1998, visitando la Catedral de Turín, mencionaba sobre la sábana santa. La sábana santa constituye un reto a la inteligencia. No hay de dos, o es auténtica o no. Científico y creyente tienen la oportunidad de poner su mirada en aquel lienzo para sacar sus propias conclusiones. A propósito de conclusiones, podemos concluir que la sábana santa se crea o no en Dios, se sea o no ateo, sigue siendo una lección para la humanidad. Dices Juan Pablo II, para el creyente, cuéntate todo, que la sábana santa es un espejo del Evangelio.